Buenas noches, me llamo Marcos y soy taxista de Tijuana. En una ocasión, llegué a casa bastante tarde, eran alrededor de las 2 de la mañana. Estaba a punto de descansar cuando recibí una llamada de unos amigos del taller, donde solía llevar mi taxi para los servicios que le hacía. Me invitaron a tomar una cerveza, y a pesar de la avanzada hora, pasado ya de las 3 de la madrugada, acepté la invitación. Me levanté, me di un baño y me dirigí a la presa, donde estaba ubicado el taller. Yo vivía en Delicias, y el taller quedaba a unos 30 minutos de distancia. Lo extraño comenzó desde el momento en que salí de la casa, ya que a pesar del frío, el interior del carro parecía aún más congelado. Al notar esto, encendí la calefacción, pero algo no cuadraba. Al encender la luz del interior, descubrí a una persona en el asiento trasero, algo imposible, ya que no había realizado ninguna parada. Volté la cabeza para mirar mejor, y confirmé la presencia de una mujer sentada en el suelo del taxi hasta el fondo. Mi vehículo era una Urban, y el camino a seguir era de terracería. La verdad decidí acelerar asustado, ya que estaba cerca del taller. Al llegar, bajé rápidamente, apagué el carro y dejé la llave puesta. Entré espantado y con el rostro pálido, encontrándome con mis amigos, quienes notaron mi extraño comportamiento. Uno de ellos me ofreció una cerveza, y me insistió en contar de qué me había sucedido. Aunque dudé al principio, finalmente les relaté la extraña experiencia. Uno de mis amigos, sin saber todavía, mientras estaba tomando un sorbo de cerveza, me dijo que le pidiera a mi amiga que se bajara del taxi, ya que afuera hacía mucho frío. Yo me quedé perplejo, ya que insistía en que iba solo y no llevaba a nadie conmigo. Salimos los tres al exterior y comprobamos que no había nadie más en mi taxi. Mi amigo afirmó haberla visto asomándose en el asiento de enfrente. Eso no solo me sorprendió a mí, sino también a uno de mis amigos. Permanecimos en el taller hasta las 9 de la mañana, hasta empezar con nuestros labores. Y esa inquietante experiencia sigue grabada en mi memoria desde hace unos 4 años. Esta historia fue enviada por nuestro seguidor Marcos, al cual le agradecemos por habernos enviado su relato. Recuerda que tú puedes ser el próximo protagonista de nuestra siguiente historia. Solo tienes que dejar un comentario, y nosotros nos pondremos en contacto contigo.